No, mi padre no luchó en la guerra. Él era piloto de una nave de carga. Es lo que te ha dicho tu tío. Él no estaba de acuerdo con los ideales de tu padre. Quería que se quedara aquí. ¿Usted luchó en las guerras clones? Sí. Fui uno de los caballeros Jedi, igual que tu padre. Yo no lo conocí. Era el mejor piloto de la galaxia. Y un gran soldado. Me han dicho que tú también eres un buen piloto. Él fue un gran amigo. Eso me recuerda que tengo algo para ti. Tu padre quería que la recibieras cuando fueras mayor, pero tu tío no lo permitió. Temía que siguieras al viejo Obi-Wan en alguna loca cruzada idealista como hizo tu padre. Me desconectaré un momento, señor, si no me necesita. Claro, hazlo. ¿Qué es eso? La espada de luz de tu padre. El arma de todo caballero Jedi. No es tan sanguinaria como un arma de rayos láser. Es un arma noble. Para tiempos más civilizados. Durante mil generaciones, los caballeros Jedi fueron los guardianes de la paz y la justicia de la antigua república. Antes de los tiempos tenebrosos. Antes del imperio. ¿Cómo murió mi padre? Un joven Jedi llamado Darth Vader, que fue discípulo mío hasta que se desvió hacia el mal y ayudó al imperio a exterminar a los caballeros Jedi. Fue el que traicionó y asesinó a tu padre. Ahora los Jedi se han extinguido. Vader fue seducido por el lado tenebroso de la fuerza. ¿La fuerza? La fuerza es lo que le da Jedi su poder. Es un campo de energía creado por todas las cosas vivientes que nos rodea, nos penetra y mantiene unida la galaxia. ¡Suscríbete al canal!